Tras el inicio de la ronda de reuniones de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos en la Moncloa, la financiación continúa protagonizando el debate político. Este domingo, el Partido Popular ha exigido de nuevo que se convoque la conferencia de presidentes. Por eso le exigimos a Sánchez que convoque una conferencia de presidentes para hablar de la financiación autonómica, que convoque el Consejo General de Política Fiscal y Financiera para hablar y debatir y poner en común y acordar un sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los españoles con carácter multilateral y no bilateral. Mientras que el presidente socialista de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha criticado a los que mientras bajan impuestos reclaman más recursos, en alusión a las comunidades gobernadas por el PP. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad. Estaremos los socialistas catalanes siempre en primera línea en materia de solidaridad. Que nadie lo dude. Así lo ha expresado en la Festa de la Rosa, en Aoba, en un acto donde también se esperaba la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque no ha podido acudir finalmente. Por su parte, Vox ha criticado la capacidad de chantaje de los separatistas catalanes y ha defendido una reforma del modelo. El Estado de las Autonomías ha representado el fin de la igualdad de los españoles de una manera trágica, de una manera paulatina, es verdad, pero de una manera trágica parece que inexorable y creemos que solo una enmienda a la totalidad y una reforma de ese modelo va a permitir que los españoles volvamos a ser iguales ante la ley y tengamos las mismas oportunidades y tengamos una financiación parecida. Así, durante el mes de octubre continuarán los encuentros entre el Ejecutivo Central y los gobiernos autonómicos, con el foco en la financiación y en una conferencia de presidentes para la que el gobierno ha asegurado que no habrá vetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!